El gremio taxista de la localidad se manifestó en contra de la creación del Instituto Estatal de Movilidad y Transporte de Baja California, pues asegura traería más afectaciones que beneficios, así lo comentó Jesús Bello, representante de los taxis blanco y verde en Tecate, quien dijo no solo afectarían al gremio sino también a las finanzas municipales, pues dejarían de recibir ingresos por conceptos como revalidación de permisos. El efectivo que entra por parte de los taxis con permisos otorgados del ayuntamiento generan ciertos impuestos y ciertos beneficios al ayuntamiento en específico, entonces es un tema económico que se le va al ayuntamiento como tal. Además comentó que este instituto vendrá a frenar la entrega de permisos nuevos a quienes tienen hasta 10 años en espera de la documentación para poder operar, pues ahora los permisos se dividirían en todos los municipios del estado, por lo que Tecate no crecería en rutas de transporte y se crearían menos fuentes de empleo. El estado diría en cada, no sé, dos años, por decirme, en la misma distancia de tiempo, diría el gobierno, si tengo 20 juegos, 20 juegos se distribuirían en los municipios, que serían Mexicana, Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y San Quintín. Por su parte Efraín Rey, también taxista de Tecate, comentó que incluso ni el gobierno municipal los tomó en cuenta al momento de subir a Cabildo el proyecto para crear el instituto y que el transporte pasara así a manos del estado. Cuando fue el mismo ayuntamiento dijo quien les prometió trabajar con ellos en mesas de análisis. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!